Internet va a tomar esto como... Van a decir que estamos locos de tantos temas Los que están mirando, que no vieron ni la votación, no vieron nada Van a decir que estamos locos nosotros Hacemos todo un puchero de temas Un cocido de temas Bueno, pero voy a tratar Ya que hubo tantos empates en la votación Tengo que darle gusto a los que han votado por un tema Y no quiero que se vayan sin que yo les hablara de ese tema Siempre la persona que vino a mi consultorio y me pidió algo Yo jamás le negué No sé negar Una vez me dijo una persona que si yo fuera mujer sería horrible Bueno, menos mal ha sido hombre Bueno, me salvé Porque no sé negar Los miedos Hay miedos que son los instintivos, que son necesarios Que son los que nos conservan la vida Los que nos cuidan la vida La inseguridad Era miedos e inseguridades, ¿no? Y dudas La duda también es parte de los miedos Y las dudas Es lo que más Verdadmente hace más daño Que los miedos Si en la pareja hay miedos Creo que la pareja no va No va a tener un desequilibrio por los miedos Van a salir a las puertas No van a salir a la calle de noche En fin Pero las dudas matan Las dudas pueden destruir una pareja Hasta pueden destruir un destino Las dudas Las dudas destruyen Las dudas es como los sedos Cuando son normales Cuando la duda del hombre es normal También no se aceptan las dudas En la escuela Frente a un maestro no se aceptan las dudas Frente a la fe No se aceptan Porque la duda destruye la fe Destruye todo Entonces, por lo tanto, la duda es negativa Y los miedos son negativos Pero parte de los miedos son necesarios Hay miedos que son patológicos Hay dudas y sedos que son patológicos Entonces, cuando entramos en la patología Ya entramos con enfermedades Ya entramos con tratamientos, etcétera, etcétera Por lógica que son dos cosas distintas Uno puede tener dudas de una persona Porque no la quiere Porque no la ama Pero si tiene dudas Si tiene amor Jamás va a dudar Cuando una persona viene a preguntarme ¿Qué le parece? Le traigo una fotografía del hombre Que yo amo, que yo adoro Es mentira La persona que ella me trae la fotografía Ella jamás lo amó, jamás lo adoró No sirve consultar sobre alguien que uno ama Porque el que ama Porque el que ama no consulta El que ama está ciego Está seguro de lo que ama Pero el que no ama Tiene dudas y viene a consultarme Y cuando dudan ¿Para qué sirve? En las consultas cuando hay dudas ¿Ustedes entienden? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la consulta sobre alguien que se está dudando? Que no se quiere ¿Para qué sirve para la pareja eso? ¿Para qué sirve la duda para tomar un socio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la duda para tomar un empleado, un funcionario? ¿Para qué sirve? Cuando hay dudas que no lo tomen Porque la duda transiste, queda Y es como si fuera un virus Destruye cada vez más Quiere decir, donde hay dudas No tiene que haber nunca una relación buena Y no va a haber Dudas sobre un amigo Dudas sobre quien uno duda No sirve Si tienen dudas sobre negocios Que no lo hagan Quiere decir, la duda Destruye No ponen fe al negocio No le ponen No le ponen entusiasmo No le ponen pasión Ideas Proyección Creatividad No sirve La duda Destruye Quiere decir, tanto en el plano económico Como en el plano social En el plano afectivo En el plano de relaciones humanas La duda es negativa Y cuando hay dudas Le puedo asegurar Que no va a funcionar Nada que lo que hay dudas Fácil Y fíjense Nosotros hemos enseñado Una meditación Sobre tomar decisiones Que es muy importante Tomar la decisión Para la persona Tomar la decisión Sobre un negocio Tomar la decisión De casarse ahora en verano O casarse en invierno O casarse con esta persona Tomar la decisión Que si tiene dudas Que no se case Que si tiene dudas Que no haga el negocio Pero ¿Cómo se llega a eso? A través de una meditación Que hay Entonces Durante tres días Se hace la meditación Y se hace también En la forma También De noche De mañana Al levantarse Y de noche Al acostarse Hay distintas meditaciones Hay como Veinte o treinta Tipos de meditación Que son del mismo tipo Y que actúan En la misma forma Sobre la persona Y que le crea la duda O no le crea O le crean seguridad Vamos a hacer un ejemplo Que si yo quiero Abrir una peluquería Y yo me siento Un peluquero bueno Me siento que soy bueno Tengo autoestima Profesional buena Todo bueno Y voy a abrir una peluquería Y Pero me piden Tanto de desquiler O me piden Tanto de llave Para comprar la peluquería Lo que sea Y yo voy a hacer Esa meditación Si No tengo dudas Lo compro Pero si tengo dudas No la debo de comprar Y después Las dudas Después va a aparecer La verdad ¿Por qué no la compré? ¿No la compré ¿Por qué? Porque el punto No era tan bueno Porque justo en la esquina Iban a abrir otra peluquería O otras razones ¿Qué decir? La meditación Trae la duda O la seguridad Lógicamente Que esta Yo la enseñé en Brasil Ahora Frente Yo he tenido Una conferencia Sobre empresas Sobre recursos humanos En la empresa O la mística En la empresa Creo que El brasilero Busca muchas veces Dentro de la empresa Que la empresa Tenga esa magia De funcionar O que tenga verdaderamente Un corazón Adentro de la empresa Lo que siempre se buscó Y el corazón También está Dentro de los recursos humanos Porque está En los empleados Allá lo dicen Los funcionarios Entre la gente Entre la gente Mismo Que levanta la empresa Que la lleva para adelante Pero hay gente Que va obligada A trabajar Hay gente Que va Por compromiso Al trabajo Por lógica Porque es su pan Pero es que No quieren No aman la empresa La odian la empresa Pero no tienen más remedio Que ir a trabajar Porque es su sustento Con esta gente La empresa no va adelante ¿Me entienden? No va Porque Ellos siempre dudan Si pueden conseguir Un trabajo Esa gente que duda Trae un mal Mal clima Dentro de la empresa Y la empresa Le cuesta funcionar Porque sus productos Les cuesta más caro Ir para el mercado Quiere decir que No tienen un rendimiento Hay mucho Hay mucho cebo Vamos a decirle Mucho desgano En hacer las cosas La gente dice Ojo Ojo Que entró el trompa Empieza a trabajar Se va el trompa Ya salió Ya salió Y entonces Contame ¿Qué pasó? ¿Lo viste? No, no lo vi No Pero No sale Me llamo con el teléfono Siguen hablando Siguen hablando Cuidado que da vuelta Están trabajando O si no están chateando Están por la computadora Y damos Cuidado Cuidado Te rías Está el trompa Que entra ¿Por qué? Están chateando Están chateando Con la muchacha Con el hermano Con la amiga En tiempo de trabajo La empresa está pagando Por esto Son las dudas Que uno tiene Del trabajo mismo Porque no lo ama No lo quieren A no sentir el trabajo A no quererlo Por lógica Esa empresa Tiene Un Tiene Diremos Una pérdida Hay Está Está furado Dice el vacío Está furado El tanque Está solo Está furado Hay Tiene la pérdida Le echan Le echan Como usted Le dice Está perdiendo Está perdiendo Está perdiendo Porque hay pérdidas Porque hay Los empleados No la responden Yo estoy muy en recursos humanos Porque hablo verdaderamente de eso Y hablo también De tomar decisiones Y etcétera Y las dudas Que hay La falta Pero eso es la camiseta En la camiseta Y cómo hay que tratar Con la gente Para que tomen Para que trabajen mejor Como sean más Que puedan servir mejor Todo eso Yo estuve hablando En Brasil Le hago un acento Porque los mismos Que vivieron allá Me están mirando acá No puedo decir Una palabra distinta Porque me van a decir Mestre Vos se faló otra cosa Allá en Montevideo Faló otra cosa Otra cosa No puedo decir Porque me están mirando Gracias a Dios Tenemos más de 300 mil Personajes que nos miran Ese es lindo El internet Y me siento a veces Que se me rientan Los botones de la camisa Me hincho No, pero La verdad es que no me hincho Eso tendría que pasar No me pasa eso Algunos me dijeron Que es que ponete Cravata Camisa con cravata Me hizo el vacilero Porque son muchos Los abogados Que estamos allá Olhando Los abogados Allá van todos Con cravata Y yo no uso La cravata No uso Y tengo muchas Me regalaron Tantas corbatas Y a veces Me pregunto Para qué me las regalan Para qué me regalan Corbatas Si yo las uso Pero una corbata linda El mestre va a usar La que yo la llevo Él va a usar Quieren que use La corbata Bueno Eso es aparte Los regalos Esa parte Pero lo que yo Quiero decirle Cuando yo le enseñé La meditación Para la decisión Yo le enseñé otra Así ella aprende otra Porque así Aprende otra más Entonces Vamos a aprender Una meditación Para las dudas Sí Para las dudas No tener dudas De poder avanzar Tomar la buena decisión Sobre las cosas Y no tener dudas Y si hay dudas No hacerlo No hacerlo Si hay dudas Sobre una mujer Déjenla Si hay dudas Sobre ese hombre Déjenlo desde ahora Porque la duda Esta La van a persistir Siempre Siempre Va a aparecer Esa duda Si ustedes Tienen dudas De que él De que él Tiene ese defecto Y ustedes lo vieron Que es con ese defecto Usted no se puede Casar con él Cuidado Esa duda Se va a persistir Siempre Siempre Vamos a hacer un ejemplo Yo tuve Tuve Una pareja Que se iba a casar Ella me dijo A mí La duda que tengo Que él trabaja Para la familia No va a trabajar Para mí Para mí Para la casa Quedó Si para la casa Pino dijo para mí Después dijo para la casa En forma de egoísta Hablaba la chiquenina ¿No? Yo quiero que trabaje Para la casa No para la familia Él está en la facenda En la estancia Y siempre Todo para la casa Todo para allá Todo para allá Y nosotros ¿Qué vamos a tener? Las obras La duda Él nunca va a dejar Su padre Trabaja con su padre Nunca va a dejar Su madre Por lógica No lo va a dejar Entonces la duda Va a quedar siempre ¿Y cuántas ovejas Vendieron En la exposición? ¿Cuántas Que han dado? Uy Que mucha cantidad Como dicen ¿Y acá qué entró? Nada Todo para allá Todo para allá Eso va a destruir Su pareja ¿Por qué va a destruir? Ya es de novios Ya ella ya vio ese problema ¿Para qué se casó con él? O sea Le está destruyendo a la pareja Lo está destruyendo Él no va a cambiar ¿Por qué no va a cambiar? No va a cambiar ¿Cómo va a cambiar? Únicamente el día Que se vuelvan los padres Va a haber una sucesión Van a repartir el campo Y quién sabe Si se lo reparten Porque algunos No quieren repartir Algunos hijos Quieren quedarse Como está No van a vender nada Vamos a respetar Lo que hizo el viejo No sé Van a pensar en la sucesión Pero ahí está la situación La duda La duda Perdura En esa pareja Y le puedo asegurar Que la pareja no funcione No funciona Hay falta de libido Hay falta de todo Él le dice Venir Nena No, déjame Hoy no puedo Estoy cansada Cansada de que está Los chicos Todo, la vida Todo Me cansa Todo me cansa No le cansa Le cansa estar casada con él Eso es lo que le cansa Ya dice Los chicos La casa La cocina Todo Pero no es eso Es que está cansado de él La real es otra Siempre se proyecta Las cosas En la psicología Llamamos a la palabra Proyectar Proyecta Proyecta Entonces Si nosotros pensamos De esta manera Y si queremos Asegurar una situación Es sin dudas Cuando no hay dudas Yo veo que no hay dudas Me pregunta ¿Cómo nos ve en el futuro? Ah, es otra pregunta ¿No ves que vamos a andar bien? ¿No ves que nos vamos a entender? ¿No ves que nos va a ir bien? ¿Cómo nos ve? Bueno Eso le puedo decir Yo veo que no hay dudas Veo que hay buenos cimientos Que la pareja Si quiere No duda Ni uno El otro Entonces Se van a integrar Mucho Los dos Cuando hay dudas Están afuera Desengranajes Y se gastan Las puntas Dijo un tornero Que cuando se gastan Por afuera Hay que cambiar todo ¿Y qué va a cambiar? Ahí es donde ¿Qué se cambia? La pareja Lo único que Después empieza La parte desleal Empieza la otra situación Tremendamente inmoral La que uno Se enamora de otro Y empieza a cruzarse Lógicamente Si había el destino No pasaría eso Pero vamos a terminar Primeramente Con la meditación De la De la Diremos Sobre Sobre Esta forma De estar seguro De lo que nosotros Vamos a hacer Quiere decir Tener una seguridad De tomar Una decisión Pero segura Y saber Que la peluquería La debe abrir Por ciento Le hice las tres meditaciones Y me van a apuntar Y Rolando ¿Vas a ser peluquero Con eso o no? Si La voy a comprar La peluquería No tuve ninguna duda Ninguna duda No me vino Ninguna duda En la cabeza Porque el quiere La ama Ama su trabajo Seguramente Después de un gran fracaso También no le discuto Pero todos Podemos fracasar La vida Pero el primer fracaso Es la duda El segundo fracaso Es no haberla hecho Si no hace El fracaso Ya es un fracaso Tania Si no hace eso Hay gente Que se pasa Años enteros Buscando un auto Y no lo compran Ay yo estoy buscando Un auto Que sea de esta marca Y el color No lo No lo Buscando el auto Todavía Hace dos años Que vino para acá Y todavía no lo compró No me decidí todavía ¿Sabe qué pienso? Que van a bajar Porque vino Soto Chino Van a bajar Los autos Ay santo Dios Y van a bajar Los autos Y van a subir Los autos Y sigue Sigue esperando Y va con el novio Vamos Hombre Déjate Tomar Tomar la decisión O es así O es loco O está enfermo Para tomar decisiones Y estar seguro de eso La meditación es Mishulach Anet Anet Mishulach Anet Para los brasileños Que se lo di allá Van a preguntar ¿Cuál es mejor? Esta orquestra Las dos son boas Las dos son boas Las dos son boas Entonces Cualquiera de las dos La que sienten La que ustedes sienten Pero de hecho Estoy seguro Que van a agarrar La que yo le di en Brasil Para decir Que él Cuando la dio Nos miró Todo lo solió En la conferencia Es para nos Es para nos Para nos Para nos Para nos Será para nos Y será así Yo creo Que es la realidad Tomar la decisión Y cuando hacemos Esa meditación Hacemos de mañana Hacemos de noche ¿En qué posición? La tenemos que hacer así El hombre con las piernas abiertas La mujer con las piernas cerradas Y la mujer La hace así Primero así Se piensa Primero se piensa En lo que uno va a hacer Que voy a abrir la peluquería Quiero Quiero comprar esa peluquería Quiero hacerlo eso O lo que sea Yo estoy hablando Un ejemplo Yo no pienso ser peluquero Así que No es conmigo Bueno Será que tengo que ir La peluquería Así Es otra cosa Entonces Piensa Piensa lo que va a hacer Piensa lo que va a hacer Piensa Y después Cuando lo pensó Hace después La meditación Lo que Esta meditación Nació Frente a un general Que tuvo que tomar Una decisión Frente al otro día En la mañana En la madrugada Cómo enfrentar Los enemigos En qué estrategia Usar Esta o esta Los suficiales Le presentaron Esta o esta Y él tenía que decidir Cuál sería la mejor Y con cuál Él va a sentir Que su victoria Va a existir Y donde menos Menos sacrificios Humanos va a haber Donde menos pérdidas Va a haber En fin A veces La decisión Es muy trágica Cuando uno toma La decisión Depende Y esta Era justamente Para eso Quiere sentir Mucha importancia Tomar esa Decisión Porque un hombre Que está frente A esta responsabilidad De vida De muerte De tanta gente Tiene que tener Responsabilidad Para eso Bueno Ya salimos De las dudas Y entramos En el amor Y el destino Es el tema Que más me gusta La verdad Que cuando yo sentí Que estaba perdiendo Que estaba perdiendo Mi tema Porque Cuando me lo pidieron Es una Satisfacción Como diciendo Vamos a tomar un café Sí Un café bien brasilero Sí, me gusta Me encanta Cuando me dicen Que vamos a tomar Un café con cebada Bueno Vamos a tomarlos No hay más remedio No tomamos Vamos a hablar Del aborto No hay más remedio Vamos a tomar Vamos a tomar La cebada Lógico Hay temas Que me cuestan No les digo Con franqueza Me cuesta Hablarlos Y me gusta Más desarrollarlos Es peor todavía No hay más remedio